Bueno, pues seguimos aquí con todos ustedes en directo para la radio. Disculpen el tiempo en que hemos estado aparcados un momentito. Estamos aquí con el doctor Iglesias. Les quiero comentar un par de novedades. Que mañana el doctor Iglesias y yo estaremos en Tenerife dando una conferencia, se los comenté antes, donde seguimos intentando dar información de una serie de productos que merecen la pena conocer. Merece la pena conocer. Estamos hablando de aquellas personas que tienen una serie de patologías. Ahora vamos a hablar de Tenflex. Atento a aquellas señoras que de esfuerzo se les escape en alguna cotita. Vamos a hablar de un producto novedoso. Ya se lo hemos comentado. El producto funciona, ya hay evidencia científica. Y luego hablaremos de Manosar, que es un producto para la infección urinaria tan prevalente en nuestra sociedad. Y las infecciones urinarias tienen, hay un cambio de paradigma. Van cambiando una serie de productos y el Manosar es un cambio importante porque soluciona el problema. Y sobre todo en esas infecciones recurrentes. Vamos a hablarlo con el doctor Iglesias también. La semana que viene voy a tener al doctor Rodolfo Rodríguez aquí, que es un neurocirujano. Y vamos a hablar de la columna vertebral. Ya he hablado con él. Es un hombre que le encanta dar información médica, ayudar a las personas. Y además es un buen neurocirujano. Y también traeremos la semana que viene a un ginecólogo. Vamos a hablar del mioma. Mioma que es muy frecuente en esta sociedad. Y que hay un cambio importante porque si hasta ahora lo hacíamos con cirugía convencional, ahora contamos con una radiofrecuencia. O sea, lo que hacemos es necrosar el mioma sin sangrado, sin riesgo, sin intervención dentro de lo que es la hospitalización del paciente. Ya lo verán porque hemos grabado unas imágenes increíbles. Doctor Iglesias, aquí hay novedades permanentes. La ciencia no para, ¿no? No para, no para. Y es lo bueno, ¿no? Sí, con lo que hemos aprendido de colágeno y con lo que hemos aprendido con Carticure Plus para el cartílago, pues hemos seguido ahondando en otros tejidos conectivos del organismo. Y en este caso hemos aprendido a cómo activar el fibrocito fibroblasto, que la idea importante es que somos capaces de activar el tejido conectivo de los tendones y ligamentos. Esto también es un tema difícil porque que yo sepa, tendones y ligamentos hasta ahora, lo que había era pues el fisioterapeuta que lo podía trabajar, el médico rehabilitador, el médico en general, pero no tenía nada que por boca pudiera conseguir llegar al tendón o al ligamento y darle una solución o una adyuvancia a la hora de tratarlo de forma conjunta, con las técnicas que han existido siempre, ¿no? Como nuestro producto creo que no ha existido nada hasta este momento, evidentemente también había la cirugía, además de la rehabilitación y fisioterapia, pero yo creo que vamos a dar al médico un nuevo arsenal de terapéutico para que por boca y con un complemento alimenticio puedan mitigar mucho los dolores de las tendinopatías, mejorar la fuerza de tendones y ligamentos y esto se va a traducir en diferentes soluciones para diferentes patologías. Vamos a hablar de patología, atentos porque vamos a hablar primero, si les parece, para las señoras, también puede servir para algún caballero que pueda tener también alguna incontinencia urinaria, que también van a suelo pélvico, pero sobre todo las señoras, ¿eh? Las causas ya las he comentado yo, embarazo, la edad, en fin, todo este tipo de cosas va a influir la menopausia, lógicamente. ¿Cómo trata y qué hace el TENFLEX en este tipo de patologías del suelo pérdico? ¿Cómo puede ayudar? Mire, como usted bien dice, después del embarazo o por el cambio hormonal que sufre la mujer en el tiempo de la menopausia, el tejido conectivo, la calidad de este tejido conectivo va a empeorar y esto genera que los ligamentos que están alrededor, por ejemplo, de la uretra, se debiliten y si hay un aumento de la presión del abdomen, ya sea por reír, por toser, por hacer un esfuerzo, esta presión se transmite a la vejiga de la orina e intenta salir. Si esta uretra no tiene una fuerza que evite que tenga fugas, pues se van a producir estas fugas al aumentar esta presión del abdominal. Como bien decimos, después del embarazo o después en la perimenopausia, va a suceder que ese tejido conectivo que está alrededor de la uretra está débil y no va a poder contener este aumento de presión de la orina. Por lo tanto, va a tener fugas. Y esto es lo que se llama la incontinencia urinaria de esfuerzo. Las leves y moderadas, aquellas que no requieren cirugía, con TENFLEX, pueden ser controladas. Y ya tenemos experiencia que mujeres en un mes, entre un mes y dos meses, o han dejado de tener esta incontinencia o ha disminuido mucho. Evidentemente, hasta ahora existían y existen distintas técnicas. Podemos hablar desde los ejercicios de suelo pélvico, las bolas chinas que parece que no están tan seguros de que eso pueda funcionar. Hay ginecólogos que dicen que sí, otros no están tan convencidos. Tenemos el láser que también se suele utilizar y que también existe discrepancia entre los propios ginecólogos. ¿Quiere decir que el TENFLEX puede ser también un tratamiento adyuvante con este tipo de técnicas que pueda aplicar el médico? Exactamente. Esto no es exclusivo. Puede estar además de lo que se hace. Y le diré una cosa, el suelo pélvico tiene dos partes para aguantar estos órganos, que son vagina, el recto, el útero, la vejiga de la orina. Por debajo hay un músculo que los sostiene aguantándolos. Y por arriba tiene como unas cuerdas, que serían los ligamentos del suelo pélvico. Entonces, tenemos dos herramientas a mejorar cuando tenemos un problema del suelo pélvico. O bien educamos y fortalecemos estos músculos por abajo, o bien fortalecemos estos ligamentos del suelo pélvico. Tradicionalmente, lo que hemos hecho es educar a estos músculos que hay por debajo del suelo pélvico a estar más fuertes, a recuperarse del traumatismo, para sostenerlos. Pero si a la vez somos capaces de mejorar la fortaleza de estos ligamentos que están sosteniendo estos órganos pélvicos, vamos a ir mucho más rápido y vamos a evitar estas sintomatologías. Y piense una cosa, que después del embarazo, los ligamentos de las mujeres están más debilitados para precisamente haber facilitado este embarazo y este parto. Síguese la pregunta, lo digo porque el otro día estaba con el doctor Eduardo González, un ginecólogo y buen amigo, y me decía, ¿sabes que estoy utilizando Tenflex después del embarazo para preparar a esa señora para el tema del suelo pélvico, para que esté en condiciones y no se produzca esa incontinencia urinaria? ¿Puede ser una buena idea eso? Exactamente. Junto con los ejercicios de Kegel, que van a mejorar este músculo, Tenflex va a mejorar por arriba los ligamentos. Además, se puede tomar dando de pecho a la criatura, o sea, no hay ningún problema, y le recomendaría que hiciera los Kegel y durante seis meses, desde que empiece a hacer los Kegel, Tenflex un sobre al día y verá que ese suelo pélvico cogerá más consistencia, no estará tan abierto, no estará tan debilitado. Además, ya hay estudios, ¿tienen ustedes algún estudio en ginecología, hecho por ginecólogos, donde haya evidencia de que esto funciona y es así? Pues en adyuvancia con láser y con radiofrecuencia, ya tenemos estudios hechos por ginecólogos, que ya hemos presentado en congresos de ginecología, en el que demuestra una mejoría de esa calidad del suelo pélvico, y ahora estamos haciendo dos estudios, uno en España y otro en Portugal, en incontinencia urinaria, para demostrar con un ensayo clínico que podemos controlar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y más aún, un urológo ya nos ha hecho una propuesta porque quiere hacer también un estudio en Tenflex, en incontinencia urinaria de hombre, después de cirugía de próstata. Claro. Bien, pero ¿dónde nos encontramos tendones y ligamentos? En muchos sitios. Anoche estuvimos cenando con un oftalmólogo y nos hablaba el doctor Iglesias, intentando buscar ahí en el baúl de los recuerdos, dándole un poco de análisis de sentido común, dice, pero nos encontramos que en el queratocono, que es una enfermedad del ojo, evidentemente, pues nos encontramos ahí también colágeno tipo 1 y nos podemos encontrar y nos reunimos con un oftalmólogo, que además fue enriquecedor de ver el interés que puso el doctor, tanto es así que nos va a realizar un estudio en queratocono, por eso estamos cada vez más convencidos, doctor Iglesias, de que este es un producto que tiene más alcance todavía. Exacto. Nosotros somos capaces de activar a este fibrocito, fibroblasto, que va a fabricar colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 está en nuestro cuerpo en diferentes sitios, ya hemos hablado de suelo pélvico, también lo tenemos en la córnea, por eso vamos a intentar hacer el queratocono, y después la cantidad de ligamentos y fascias en nuestro organismo, en el osteoarticular, que puede ir bien. Y le digo otro, tenemos cirujanos más sinlofaciales, en el bloqueo de la articulación temporomandibular, que lo están utilizando para reforzar un ligamento que hay detrás, que va a hacer que no tenga problema de bloqueo esta articulación. Muy interesante. Y vamos ahora, si les parece, con Temfles a hablar de unas patologías muy frecuentes, muy dolorosas, y además, muchas personas, pues hasta ahora lo que hacían era ir al fisioterapeuta o al médico rehabilitador a recibir una serie de tratamientos que funcionaban, pero que era lento, muy lento. Y estoy hablando de la facitis plantar, donde ustedes han presentado un estudio, no recientemente, en el Congreso de Almería, ¿no? Sí. En la SATO, donde dice unas cosas muy interesantes, ¿no, doctor Iglesias? Sí, mire, este es un estudio independiente, la doctora de traumatología nos dijo, oiga, mire, ¿nos puede facilitar producto porque quiero hacer un estudio? Nosotros se lo dimos, nos preguntamos qué hacía, y de repente se nos presenta con un estudio para facitis plantar, comparando nuestro producto, pues con parches de lidocaina, con infiltraciones de corticoides, y ella ha visto, y ya lo ha presentado en la Sociedad Andaluza de Traumatología, que, por cierto, ganó el primer premio a la mejor comunicación, que demuestra que TenFlex, a los tres meses, disminuye cinco puntos el dolor de una escala del cero al diez, y que lo hace tan rápido como una infiltración de corticoides, y más seguro, y mucho mejor que un parche de lidocaina. Por lo tanto, ya tenemos evidencia, y ahora estamos ampliando el estudio a seis meses, pero lo que vamos a ver es que TenFlex está yendo muy bien para quitar el dolor de la facitis plantar, que es un dolor muy difícil de quitar, y muy complejo. Yo lo estoy viendo tanto en deportistas de élite, como gente que hace deporte, como gente que trabaja mucho tiempo de pie, y que tiene dolor de facitis, y que realmente están mejorando muchísimo y muy rápido con TenFlex. La función del tendón es hacer aguantar, el tendón al final aguanta, es el que hace la fuerza para que el músculo pueda resistir, ¿no? En el caso de la facitis plantar, es como un arco que está aguantando el arco del pie. Claro. Y entonces mantiene este arco bien, y no duele en la posición adecuada. En el caso de los tendones, el tendón no deja de ser un transmisor de la fuerza del músculo al hueso. Cuando el músculo se contrae, el tendón sigue el movimiento y hace que ese hueso se mueva alrededor de una articulación. Los tendones tenemos muchísimos. Los típicos que usted habrá oído son el manguito de los rotadores, que es el hombro congelado, o la epicondilitis, la epicondilitis, que son los codos del golfista, del tenista, habrá oído del tendón rotuliano, del tendón aquilio, del tobillo, etcétera, etcétera. Tenemos muchos tendones y tenemos mucha gente en diferentes deportes que lo están tomando. En fútbol tenemos equipos de primera división que están tomando tenflex para rotuliano, o sea, rodilla, para aquilio, que son para isquiotibiales, que son típicas lesiones que tienen los futbolistas. Y ahora, mire, me acuerdo de un caso, tenemos una campeona de España de atletismo que irá a las Olimpiadas, que ha tenido una tendinopatía y se ha recuperado muy bien con tenflex. Nos ha llamado el médico, nos ha dicho, oiga, le he puesto, fui a su conferencia, lo escuché, me convenció, le he dado a una deportista de élite, con todo el riesgo que comporta para un médico, darle a una deportista de élite un tratamiento, le he dado y me ha mejorado muy rápidamente. La deportista y yo estamos muy contentos y quiero que lo sepan. No me va a decir el nombre de la deportista, ¿no? No tengo la autorización, por lo tanto no le puedo decir. Bueno, bueno, estaremos al acecho, ¿verdad? El doctor Iglesias es un hombre serio. Yo les quiero comentar respecto a lo que le está diciendo de que estos productos funcionan, son productos, los laboratorios Arafarma, que son unos atrevidos, fíjense por qué digo esto, se dirigen a los médicos, se dirigen a los especialistas, están en congreso. O sea, no les importa en ningún momento. Yo con este señor he estado con los mejores médicos, con muy buenos médicos aquí en Las Palmas, haciendo conferencias y además estando en los servicios como de traumatología, de rehabilitación, y no hay ningún problema de plantearles todas estas cosas. No he escuchado ni esto de lo que ha contado el doctor Iglesias, con lo cual aquí se está contando la verdad. ¿Es así, no, doctor Iglesias? Sí, y estamos muy orgullosos. Y a nivel nacional, claro. Sí, que nos podemos presentar al médico explicándole muy bien el producto, por qué funcionan los mecanismos fisiológicos y después, enseguida que el médico lo utiliza, nos dice, oye, lo que usted me dijo, junto con las publicaciones que usted nos aportaron, yo me animé a probarlo y realmente es un producto que en traumatología para tendones nos va a dar mucho juego. Recuerden que el tiempo de tomarlo, así como Carticure en Plus, estamos hablando de una enfermedad crónica y hay que tomarlo, de hecho, lo voy a decir una vez más, ya ustedes se lo habrán oído decir al doctor Iglesias, más de tres años tomándolo, ¿no? Sí. Yo llevo un año tomándolo, y esta es la verdad. Entonces, es un producto que lo podemos tomar durante tiempo, indefinido, sin problema, porque no hace daño y porque nuestras articulaciones lo agradecen mucho. Con TENFLE es diferente, con TENFLE el tiempo se acorta, ¿no? Sí, mire, lamentablemente en cartílago no vamos a curar ese cartílago, pero en tendón, el tendón es un tejido que sí se recupera, sí se puede recuperar. Entonces, para que un tendón se recupere o se recupera por el mismo o con fisioterapia o con la ayuvalcia de TENFLEX, y en tres a seis meses ese tendón va a estar normal. O con el tiempo. Sí. También. Oiga. A ver, no siempre. A veces sí. A veces sí. Se puede curar solo. Como la gripe, ¿eh? Si ese día sí o sí. Pero, a ver, el cuerpo es sabio y se puede curar, pero no siempre se puede curar por sí solo y entonces, si no se cura por sí solo, lo que vamos a tener es una tendinopatía crónica que nos va a durar toda la vida. Y aquí ya tenemos una molestia para siempre. Palabras mayores. Por lo tanto, yo recomiendo en cualquier tendinopatía que vaya al médico, que se lo diagnostique bien, que se ponga en manos de él y lo que diga, lo que haga, lo cumpla. Porque un problema que tendremos con el tendón es que, por ejemplo, con TENFLEX, a la tercera semana le vamos a quitar el dolor. Porque lleva curcumina, lleva el arginina, que va a recuperar rápidamente ese problema del dolor. Lo que pasa es que el tendón necesita unos tres meses para recuperarse en su estructura. Si un paciente toma un mes TENFLEX y dice, mire, ya no tengo dolor, ya estoy curado, lo que habrá erradicado es el síntoma. Pero el problema de fondo, hasta dentro de tres meses, como mínimo, no lo va a recuperar. Por lo tanto, TENFLEX se toma entre tres y seis meses. ¿Sabe lo que observo, doctor Iglesias, de personas que lo han estado tomando, el TENFLEX? que van y abandonan el producto a la semana, no, pues ayer no me lo tomé, lo dejé, el sabor, cuénteme algo sobre eso, pero vamos a ver, si quieres realmente recuperarte, el producto hay que tomárselo, y de hecho yo creo que es muy fácil, es un solo sobre al día. Es como el CARTICORE PLUS, un solo sobre al día, disuelto, la curcumina tiene un color amarillo, y... Me dicen que la lengua la deja amarilla. Durante unos momentos, durante unos minutos. Y el orín. Sí. ¿Es verdad? Porque es un colorante la curcumina, además. Lo que sí, si se lo toman en la cena con la comida, enseguida, en unos minutos, lo arrastrará, porque no es que coloree la lengua, la mancha, y simplemente con la saliva y con la comida acabará de saliendo. Pero la curcumina es un producto muy interesante que los traumatólogos ya la están utilizando desde tiempo para el tendón, pero están viendo que nuestra curcumina con muy poca dosis se absorbe muy bien y hace el efecto muy rápido. Bien, quiero que me explique una cosa porque esto lo pueden ustedes ver. Yo voy a decir algo siempre con cariño y con respeto. Ustedes al final toman la elección, que quieran. Yo intento hacer un programa serio donde merece la pena hablar de estas cosas porque hay personas que se pueden beneficiar, lógicamente. Esto lo puede adquirir usted evidentemente en farmacia, pero me llama la atención que el Carticure en plus, ¿vale? Usted cuando vaya y compre la caja, si decide tomarlo, verá un símbolo aquí que pone CAR, es el centro de alto rendimiento. Y me venía contando el doctor que se pone el camino que parece que en Temples también lo van a conseguir. Oiga, es que el centro de alto rendimiento donde, bueno, quiero pensar en Rafa Nadal, Tony Robledo, Carla Suárez, Feliciano, ahí han estado todos. Se entiende que me gusta el tenis, Porque nada más que no probó. Pero hay otros deportistas, ¿eh? Y que un centro de alto rendimiento ponga el sello, ¿qué quiere poner con el sello? Recomendarlo, aceptarlo, admitirlo, dígame algo de esto. Mire, primero, ya tenemos el sello del centro de alto rendimiento. Que lo tiene ya el Carticure Plus. Lo pueden ver ustedes. Y nos dijeron, Ya si mi compañero me pasa la caja, por favor, de Carticure Plus para que lo puedan ver, se ve clarísimo, ¿eh? Y nos dijeron, Gracias. Para el Carticure Plus ustedes ya tienen el sello. Está el sello. Pero no le vamos a dar el del TenFlex hasta que no estemos seguros de que este producto nos va bien. Lo lógico, ¿no? Entonces, ellos lo probaron durante unos meses y nos dijeron, Mire, la verdad que estamos muy contentos con el TenFlex. Le autorizamos a utilizar nuestro sello. Para nosotros es un prestigio que un centro de alto rendimiento nos diga que nuestro producto va bien. No lo regalan. Hay que pagar. También, pero no es eso. Ellos lo importante es que lo ponen porque están convencidos. Aunque le pague si no sirve el producto, olvídese. Porque la seriedad de los dos estaría entredicho. Se juega en el prestigio. Y para que ellos pongan ese sello es que están muy convencidos. Es una prueba, es una prueba de vida, como se diría. Es una prueba real de que estos productos, bueno, oiga. Y que lo busquen de otros productos. A ver cuántos productos tienen este sello. Yo no lo he visto nunca. ¿Usted lo ha visto? Muy pocos. En nuestro campo, pocos. Poco, ¿verdad? Con lo cual, es una cosa a destacar porque no es normal que un centro de alto rendimiento ponga en un producto para la artrosis el sello y que ahora lo pongan en Tenfred también. Mira, ahí lo está. A ver si subimos, si mi compañero lo sube, veremos el sello. Mira, ahí está. Ustedes lo pueden ver, ¿ve? Ahí está. Centro de alto rendimiento y eso no es gratuito. Eso es importante. Muchas gracias, compañero. Bueno, son las y diez. Vamos a seguir un poquito más. Resisto a no hablar de un producto que se llama Manosar. Yo creo que mi compañero, son tan buenos, me voy a buscar la cajita. Si me la buscara, sería espectacular. Quiero que sepan que los laboratorios de la Farma nos ayudan en la medida de poder hacer conferencias, de estar, como digo, en el corte inglés. Ellos vienen de Barcelona. El doctor Iglesias llegó ayer para darnos charlas gratuitas sin cobrar nada y dirigirnos a los ciudadanos. Y esto es de agradecer. Y nosotros, les estamos muy agradecidos porque además esta vida sin formación y sin cultura estamos equivocados. Y lo que no entiendo es que no lo entiendo, de verdad, a ver si usted me lo explica, cómo podemos estar tomando un montón de cosas que no funcionan. Yo eso lo digo en serio, pero hablo en general, no estoy hablando de nadie en particular. Ahí vivo el Manosar a hablar en un hotel. Hay gente que toma muchas cosas y no funcionan. Hay que buscar garantías, ¿no? Sí. A veces la desesperación, el querer solucionar un problema, nos hace que lo vayamos probando todo. A nosotros nos pasa muchas veces que antes de llegar a nuestro producto han probado muchas cosas. a veces es un tema de precio, es decir, la gente dice es que hay productos más baratos, pero no funcionan. Y yo lo que digo es como, es más caro pagar cosas baratas que no funcionan que pagar una que realmente funciona. Mire yo, si tuviera una biblia aquí ponía la mano encima, que no tengo ningún problema, porque lo que voy a decir es verdad. Te lo comentaba porque además es verdad, he hablado con una doctora y ya no creo que se moleste, trabaja en el hospital San Roque y como me lo dijo es la verdad. Y entonces ella me decía, mira, le mandé el temfle a una persona, el temfle puede estar, lo voy a decir, el temfle puede costar en farmacia alrededor de, según qué farmacia, yo sé alguna que lo tiene a 44, 45 y luego de ahí lo que quiera poner algunas, porque como es un producto que no es un medicamento pues la farmacia pone en el precio, bueno, allá ellos, que pongan lo que quieran, pero hay farmacia donde se consigue ese precio. Bueno, lo cierto es que me dice esta doctora, dice, mira, se lo mandé a una señora y la señora dice, mire, es que el producto es caro, bueno, esta señora económicamente estaría de esa manera y me dice, ¿sabes qué me dijo la señora? Dice, doctora, si usted me dice que es bueno, lo compro, hago el esfuerzo y le dije que se lo comprara, que le iba a ir muy bien y eso me da a mí una garantía porque estaba hablando de un producto que cuando es para las patologías que estamos hablando hay que hacer un esfuerzo de entre tres y seis meses, pero con tres meses ya lo vemos porque doctora Iglesias, si el producto no va, no va. Mire, si la persona no tiene la fábrica a la que yo vamos a actuar, en dos meses lo sabe, yo digo siempre, para Carticure Plus, si en un mes no va bien, déjelo de tomar, claro, para Temflex le diría, si en dos meses no va bien, déjelo de tomar, no lo tome, no lo tome, no hay fibrosito, no hay fibroblasto, no hay nada ahí, por lo tanto, no quiero que la gente se gaste el dinero en balde, claro que sí, además, es que eso me parece de honradez, me parece que hay que ser honesto, o sea, esto es una empresa, lo que te da la forma es una empresa privada, no nos engañemos, o sea, ahora mismo, fíjense, me voy a adelantar, ahora voy a hablar de Manosar, pero me voy a adelantar un poco, estas personas están ahora, han desarrollado, yo me he quedado sorprendido porque me lo ha contado hoy, me ha dicho que van a sacar un producto dentro de un mes, un mes y medio, un mes y medio, vale, siguen investigando, eso cuesta un montón de dinero, porque además después las ventas no es fácil, cuando los productos cuestan 35 o 40 euros, no es fácil que se produzca, ¿me entiendes?, porque buscamos producto baratito, esa es la realidad, bueno, ahora hemos desarrollado un producto que también es un complemento alimenticio, agárrense, para la fibromialgia, la fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, así de gente padeciendo de la enfermedad, que terminan en el psiquiatra, terminan en el rehabilitador, terminan en el internista, esto es no sé qué, la persona no duerme, porque también se asemeja mucho a la fatiga crónica, qué es lo que me pasa, no duermo, estuve inquieta, doctora Iglesias, estamos hablando de un deparajuste y ustedes sacan un producto que nada más que vamos a decir esto y no vamos a decir más nada, que actúa en varias localizaciones de la enfermedad, ¿no? Sí, es un tratamiento sintomático, lamentablemente, hoy por hoy, la causa de la enfermedad no se sabe, entonces, lo que sí que somos capaces es de disminuir ese dolor, que ya es bastante, o sea, disminuir la fatiga, que también, y también vamos a mejorar ese estado de ánimo. Bueno, de hecho, usted sabe que se dan, como médico lo sabe perfectamente, que se dan dosis de antidepresivo de la amitriptilina, a dosis baja, porque va muy bien, porque tiene un antidepresivo que lleva en el mercado 500.000 años. Nosotros queremos que, poder llevar al mercado un producto que haga la misma disminución de la sintomatología, pero encontrarnos con un producto más seguro y que no tenga unos problemas concomitantes que pueden tener los antidepresivos. No crea dependencia, no hay efectos secundarios, claro, es un producto natural, natural, nuevamente, volvemos. Y esta investigación que está haciendo los naturales a la farma por una apuesta de complementos alimenticios es muy seria, porque son productos orientados a la salud sin química, son productos naturales, pero efectivos, muy efectivos. Bueno, el poco tiempo que me queda lo voy a aprovechar para el Manosar. Yo ya vi que mi compañero nos puso por ahí la cajita, a ver si vuelve a salir. El Manosar es un producto, es la de Manosa, es un fruto que por su mecanismo de acción es muy eficaz, sobre todo en las infecciones urinarias, doctor Iglesias, recurrentes. Estas que son un coñazo, que no se cubren. ahí tenemos, además, han puesto una caja muy del orgullo gay, ¿no? ¿No? Un color muy bonito. Un color bonito, la verdad. Muy bonito. Bueno, pues, ¿qué hace este producto, doctor Iglesias? Mire, a diferencia de los antibióticos, este es un producto de antiadesión. El antibiótico mata al bicho. ¿Qué caro? Pero mata a ese bicho y mata a otros bichos que son buenos para el cuerpo. Y lo que pasa en las infecciones urinarias, que sobre todo las gentes que tienen infecciones urinarias recurrentes de repetición es que el efecto secundario que van a tener muchas veces es diarrea, vaginitis, van a tener que también aumentar las resistencias antibióticos y eso para mí es hasta cierto punto matar a cañonazos moscas. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos un producto natural que va a bloquear a la E. coli que es la enterobacteria responsable en su mayoría de los casos de las infecciones urinarias para que se adhiera a la pared del urotelio, de la uretra, de la vejiga urinaria y al no poderse adquirir con el chorro de la orina vamos a eliminar todas estas enterobacterias. Y esto lo hacemos mediante dos sustancias. La de manosa y con otra sustancia que se llama la proantocianidina. Es el principio activo del arándano rojo. Entonces, nuestro producto lleva dos sustancias el arándano rojo y la de manosa y eso hace que le bloqueemos el 100% de los brazos que tiene esta E. coli para agarrarse y por lo tanto somos muy eficaces. Estamos hablando de un producto que incluso se puede dar en embarazadas, se puede dar en niños a partir de 3 años y hay una cosa muy evidente cada vez más sexo. Genial. sexo libre. Entonces, nos encontramos de que ahí se produce mucho cultivo de infecciones. Hay mucha infección urinaria debido al sexo. ¿Qué aporta usted con el manosar y de qué forma se lo debe tomar estas mujeres que en el acto sexual terminan siempre con infecciones urinarias? Recordemos primero que en las infecciones urinarias de repetición vamos a dar un tratamiento de 6 meses, un sobre al día. En el caso de infección urinaria de mujeres que saben que cuando mantienen relaciones sexuales tienen mucha probabilidad de tener infección urinaria, pues el día de la relación, si puede una persona tenerlo programado, si puede tomarlo antes, se lo toma antes, pero si no, después de la relación, en el momento que ella lo considere más adecuado, se lo toma un solo sobre y verá que esas infecciones urinarias después de relaciones sexuales también van a desaparecer. Por lo tanto, tenemos dos grandes grupos, el de la infección urinaria de repetición y el de la infección urinaria poscoital. Dígame algo de dar conjuntamente con el antibiótico. Ya conocemos el antibiótico, vamos a nuestro médico de urgencia o a nuestro médico de familia y nos mandan dos sobritos. Es un clásico, ¿verdad? ¿Hay que darlo junto con esos dos sobres? Sí. Lo que hemos hablado hasta ahora era de prevención de la infección y en el caso de que la mujer tenga una infección urinaria y le indiquen un antibiótico, normalmente es una fosfoemicina, tres gramos, lo que puede hacer es empezar al mismo tiempo tomar una caja de manosar y verá que la sintomatología le baja muy rápidamente y además le predispondrá para protegerse para nuevas infecciones. Muy bien, manosar, ya lo saben, lo pueden adquirir en farmacias, es un producto totalmente natural, es la de manosar, han salido algunos productos por ahí, la ventaja que tiene el manosar es, atento, es un sobre, uno al día y además son unos granulitos, ¿verdad? Son como las pastillitas, esas pequeñitas que no se debe de masticar porque tiene una liberación lenta, ¿ok? Y entonces está a las 24 horas funcionando, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene el manosar. Ahí estamos viendo la caja nuevamente, ¿vale? Sobre todo esas mujeres que tengan infecciones de repetición, que no se curen, que van a la farmacia y compran arándanos, que no es que vayan mal, es que son incompletos, no es un tratamiento completo. Esto lleva el arándano, pero además lleva la de manosa, un productazo, dígame. Quisiera decir una cosa, diga usted, hay productos con de manosa en el mercado, si lo hay, lo hay. Pero el problema de la de manosa es que se absorbe muy rápidamente y va en cuatro horas toda la orina, sea la cantidad que lleve. No se mantiene. Exacto. Es que vi uno, vi uno que ponía 3.000 y me llamó poderosamente la atención. ¿En qué ventajas tiene manosa frente a ese? Mire, la gran ventaja que tiene manosa es que la de manosa se libera lentamente y eso hace que en orina siempre tenga una cantidad necesaria de manosa para evitar la infección de orina. Protege con una sola toma las 24 horas. Mientras los otros productos si te tomas la manosa a las 8 de la mañana a las 12 de la mañana ya está la persona desprotegida porque toda habrá ido a orina la mujer habrá ido a orinar y a partir de las 12 hasta el día siguiente que se tome una nueva toma va a tener que la E. coli puede infectarla. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Nos vamos a ir ahora a comer unas papitas arrugadas ahí a la confradía de pescadores que le recomiendo. Primero porque nos atienden estupendamente que pagando a mí no me regala absolutamente nadie nada yo pago que si pago si no me coge Manolo y me levanta al aire pero ¿sabes lo que es mejor de todo? Me atienden con profesionalidad y sobre todo una cosa muy importante con una calidad bueno usted ha ido allí nos hemos comido unas papitas arrugadas y tiene un pescado oiga espectacular yo la tengo marcada en mi agenda el sitio por si algún día vengo con mi familia con la señora es curioso yo le agradezco a este empresario de verdad no me da ni un duro lo digo porque es lo que siento yo vengo de las palmas a comer ahí de lo bien que se come esto hay que decirlo alto y claro y un canarion además así que yo encantado de beneficiar a los canarios y que la gente vaya a los restaurantes canarios y a los de esta zona así que como no me pagan nada no me cuesta pues lo digo y ya está y me quedo tan fresco doctor iglesia un placer entrevistar yo le digo una cosa usted es que habla tan clarito no es usted profesor de la universidad porque además usted iba a decir una palabrota pero voy a decir usted sabe un huevo bueno esto no lo lleve para allá ni nada no simplemente es que me he dedicado a este tema y a hablarlo y a comunicarlo y al final pues más o menos de tanto hacerlo pues algo que se te queda no, no, no sabe un montón del tema es muy creíble yo le acompaño y habla con médicos y no le dicen ni mu no por nada sino porque lo que dice es verdad y entonces a mí eso me da garantía de venir aquí a la televisión pública en Bogán y hablar de estas cosas porque no hay otra solamente hay una verdad pueden haber variables pueden haber otros pensamientos tan buenos como esto pero el doctor iglesia las cosas que dice se las prepara no dice tontería y hoy hemos dado nos ha dado una disertación de pedagogía sanitaria y todos unos productos que merece la pena conocerlo luego usted elige y al final yo se lo recomiendo vaya usted a su médico de familia y dice oiga que me han hablado de un producto se llama Manosar y el médico si tiene buen criterio que lo tendrá porque para mí el médico de familia es un especialista con mucha formación te dirá su opinión y luego tiramos para adelante ¿vale? doctor iglesia un placer de verdad un placer es mío muchísimas gracias nos vamos ya saben la semana que viene el miércoles tengo yo sé que hay días de fiesta no lo sé pero bueno el miércoles que viene tendremos a mi buen amigo don Rodolfo Rodríguez vamos a hablar de la columna vertebral ok y después vamos a tener un ginecólogo ok también para hablar del mioma para hablar de otra vez del virus del papiloma humano o para hablar de la menopausia ¿de acuerdo? sean felices por favor tengamos los pensamientos y muchísimas gracias por ver la radio televisión pública de Mogán adiós de Mogán Gracias.